Cuarto día de la novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Señor, y renovarás la faz de la tierra. Oración Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu maternal protección, y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Espero y creo en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón, y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. Lectura tomada de la Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 14 al 17. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abá, o sea, Papá. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Profundización En la tarde del 27 de noviembre del 1830, baja otra vez del cielo la Santísima Virgen para manifestarse a Santa Catalina Labour. De pie entre resplandores de gloria, tiene en sus manos una pequeña esfera y aparece en actitud estática, como de profunda oración. Después, sin dejar de apretar la esfera contra su pecho, mira a Sor Catalina para decirle, esta esfera representa al mundo entero y a cada persona en particular. Como el hijo pequeño en brazos de su madre, así estamos nosotros en el regazo de María muy junto a su corazón inmaculado. ¿Podría encontrarse un sitio más seguro? súplica a Nuestra Señora, oh Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, al contemplarte de brazos abiertos, esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden, llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión, innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa, aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas. Osamos, acercamos a tus pies para exponerte durante esta novena nuestra más apremiantes necesidades. en este momento se pide la gracia que se desea obtener en esta novena. escucha, pues, oh Virgen de la medalla milagrosa, este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de Dios, engrandecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas, y para mejor servir a tu divino Hijo, inspíranos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos, así sea. Santísima Virgen, yo creo y confieso tu santa inmaculada concepción, pura y sin mancha. Oh Purísima Virgen María, por tu concepción inmaculada y gloriosa prerrogativa de la Madre de Dios, alcánzame de tu amado Hijo la humildad, la caridad, la obediencia, la castidad, la santa pureza de corazón, de cuerpo y espíritu, la perseverancia en la práctica del bien, una buena vida y una santa muerte, así sea. en este momento se rezan tres veces el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria y se termina con la jactulatoria Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. acto de consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Oh Virgen Madre de Dios, María Inmaculada, nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales. haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino Hijo. Oh Poderosísima Virgen, Madre de nuestro Salvador, consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida. Alcánzanos a todos nosotros, tus hijos, la gracia de una buena muerte, a fin de que juntos contigo podamos gozar un día de la celeste beatitud. Amén. Oración final Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendita tú entre todas las mujeres, bienaventurada tú que has creído tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu Hijo y ahora no cesas de interceder por nosotros. Te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invitamos a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, a que nos acompañen en este novenario a Nuestra Señora la Virgen de la Medalla Milagrosa, para que, por medio de su intercesión, el Padre nos conceda las gracias que le pedimos. Que el Señor nos bendiga y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos.